bueno en esta ocasión quería compartir algo que me pareció interesante anteriormente era muy fácil extraer cierta información de las páginas web sacar alguna id o algún nombre del objeto o cierta información que nos podría servir para nuestro testing o para hacer otro tipo de operación actualmente si yo inspeccioné ese código lo vamos a encontrar con un montón de código de angular que realmente no facilita la identificación de los objetos y de alguna manera no nos permite extraer la información de forma rápida entonces encontré una herramienta que que básicamente permite hacer eso entonces utilizando la herramienta de desarrollador va a hacer lo siguiente voy a inspeccionar por decirlo así toda esa fila que básicamente eso representa un objeto no de tipo sale y vale inspeccioné ahora consola actualmente estoy haciendo referencia al objeto al cual le de inspeccionar no vamos a pegar ese código entonces aquí básicamente vamos a decirle que nos muestra el scope actual del elemento que que al cual le de inspeccionar una vez estando ahí damos enter y se van a dar cuenta que ya tenemos esta información de una forma más legible y acá vemos 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 el objeto sale que es el que me interesa y vemos por ejemplo que tenemos un sale id la url a la cual apunta la hora de la cual sale el barco y estas informaciones sirven para para de alguna manera hacer cierto cierto test y bueno eso es todo